Dame una preguntita, ¿con cuántas unidades de ladrillos puedo comprar un litro de bucanas? ¿200 ladrillos? No, señora. ¿Con cuántas unidades de ladrillos me compro un litro de bucanas? ¿Precio de discoteca? Por ahí no... 800 ladrillos. Por ahí va siendo, bueno. Por ahí unas 3.000 unidades. 3.000, no, demasiado, demasiado. Mi amor, ¿con cuántas unidades de ladrillos compraríamos un litro de bucanas? ¿Con 2.000? No, señora. Amigo, ¿con cuántas unidades de ladrillos compraría este litro de bucanas a precio de discoteca? 300. ¿300 unidades? No, señor, más alto. Mi amor, ¿con cuántas unidades de ladrillos compraríamos este litro de bucanas? 1.500 ladrillos. 1.500 ladrillos. Por ahí va siendo, va menos. Mi amor, ¿con cuántas unidades de ladrillos compraríamos este litro de bucanas? 1.000. Por ahí va siendo, menos. Esto vale 300, ¿no? ¿Con 1.000 ladrillos? Vale 380.000 pesos. Precio de discoteca. 1.000 ladrillos son 300.000 pesos, ¿no? Y vale 380. No me embolate, sino con 1.200 ladrillos. Muy, señora. Vamos a seguir preguntando. Mi amor, ¿con cuántas unidades de ladrillos compraríamos este litro de bucanas a precio de discoteca? Con 1.000. menos o con eso pero por ahí va siendo 1300 menos o pues con cuántas unidades de ladrillos compramos este litro de bucanas precio discoteca con unas 40 40 ladrillos no señora muchísimo más con cuántas unidades de ladrillo compramos este litro de bucanas con 800 800 más un poquitico más por ahí mil unidades por ahí va siendo menos 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 con 900 por ahí va haciendo o pues 1200 1200 con cuántas unidades de ladrillo compramos este litro de bucanas y dígame un número dígame un número bueno 20 no añora más muchísimo más 927 y por ahí va haciendo con 980 980 menos cuánto vale el precio discoteca 380 mil pesos con 100 ladrillos con 100 ladrillos no añora muchísimo más más claro que sí mi amor con cuántas unidades de ladrillo compramos un litro de bucanas oído bien valorado entre 180 mil pesos precio discoteca 950 unidades cuántas 950 unidades sí señora sí señora no sé cómo sabes esas unidades mi amor para que se estudia para que se estudia y ganar para que lo vea todo para que lo vea una bonita bendición o yo usted cree en dios mi amor si cree en dios el día de hoy dios y para allá arriba le está diciendo no se olvide de mí o yo no se olvide de mí porque yo no me olvidado de usted o yo le vamos a dar algo bonito una bonita bendición de parte de él o yo y de todas las personas que la están viendo atrás detrás de la pantalla o yo mi amor vea por aquí tenemos para el sitio de huevos mi amor por aquí que más tenemos una bolsita de leche mi amor gracias 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 dios lo bendiga va a regalar un abracito ¿Usted qué se dedica, mi amor? ¿Qué es que vende acá? ¿Y qué más? Los envueltos de choclo Los envueltos de choclo y la gelatina ¿Cuánto se hace usted diario aquí, mi amor? Cuando el día que está bueno y el día que no ¿Cuánto, mi amor? El día que está bueno y el día que no se vende por ahí 30 mil pesitos ¿Sí? ¿30 mil pesitos se hacen libres? ¿Libres le quedan libres 30 mil pesitos? Pero así trabajando bien fuerte ¿Ya había mercado o no? No había mercado ¿No había mercado, mi amor? Mi amor, vea, esto es algo bonito, esto es algo con amor, ¿oyó? Sí, gracias Créame que hacemos estas bonitas bendiciones, mi amor para recordarle a la gente, mi amor de que no se olviden de Diosito, mi amor Ajá, no, yo no me olvido de Dios ¿Sí creen en Dios? Sí, yo creen en Dios Porque hace 10 meses va a concretar mi hijo de muerto ¿Cómo? Va a concretar 10 meses de muerto mi hijo Ay, ¿cómo así? ¿Cuántos hijos te tienen actualmente? Tres, ahora tengo dos Dos, se les... Está en el cielo uno Ajá Ya es un angelito, mi amor Ajá Ay, mi amor, pues déjeme decirle, mi amor de que también él él le está diciendo mamita hermosa, preciosa, allá en el cielo no te preocupes por mí que yo me preocupo por ti Y aquí está mandándole esas bonitas bendiciones, mi amor Esas cosas preciosas, ¿oyó? Bueno, sí, sí Así que Gracias Siga para adelante La felicito, mi amor por ser una mujer trabajadora, emprendedora con todavía ganas de salir adelante a pesar de su edad a pesar de su dificultad, mi amor Aquí está dándola toda, ¿oyó? Ah, bueno, sí Gracias Las palabritas, mi amor le salen del corazón y se las manda a Dios Bueno, Dios lo bendiga ¿Cuál es su nombre, mi amor? Olga Alegría Olga Alegría ¿Hace cuánto vende esto? Ya hace para... Ya hace como dos años y medio Dos años y medio ¿Y antes a qué se dedicaba? Antes me dedicaba, pero así lavando ropa ahí rato a trabajar acá, vendiendo papas Así ¿Ha trabajado de todo usted? Ay, tan bella, mi amor ¿Y vive con sus hijos? No, por otro lado estoy viviendo con una nuera La nuera de mí que era mi hijo el que murió Bueno, bendito sea mi Dios, mi amor Dios me la colme de infinitas bendiciones Bueno Espero y... Y no se olvide, Diosito Llore muchísimo por mí, ¿oyó? Bueno, yo... Ese es el único agradecimiento que yo le pido Lo único que yo le pido, mi amor Bueno, gracias Ay, Dios, un carajo No voy a ir a llorar aquí, pero por Dios Pídese mucho, ¿oyó? Bueno, gracias, Dios lo bendiga Un fuerte aplauso, pues, por favor para ella ¡Eso! Muchas gracias a todas las personas que apoyan estos bonitos videos Recuerden que el que no vive para servir no sirve para vivir Eso, así me gusta Dios me los bendiga y la buena pues, niños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!